¿Por qué el hombre no ha querido entender que el mundo no le puede ofrecer felicidad? ¿Por qué en esta vida no hay quien busque a Dios? Y el hombre sufre y llora del dolor. Dime por qué. ¿Por qué? Si Dios no pide nada de valor, solo pide del hombre el corazón. Dime por qué. En él. En él. Tú puedes descansar de tu sufrir. Mandó a Jesucristo a morir para mostrar amor. por qué... ¿Por qué si un día Dios del polvo nos formó y con su aliento vida el nos dio para vivir? ¿Por qué si el hombre sabe esto que pasó? Se aleja de aquel que lo formó. Dime por qué. ¿Por qué si Dios no pide nada de valor?